Música Mira como nos matan, el pueblo, los malditos militares, nos están matando, mira a la muchacha como la tienen Mira como le dan golpe, miren, miren, no es mentira, nos están matando en Venezuela Mira, mira, mira como la traen, mira, no es mentira Mira como nos matan Llega un momento en que yo noto que sacan armas cortas, los guardias dejan caer su fusil hacia atrás que les guinde del correaje y sacan las armas cortas Yo me voy con mi teléfono grabándole y diciéndole, pero por qué esas armas, por qué esas armas Y de ahí en adelante, todo queda ya evidenciado, todo es un hecho público y notorio Toda la golpiza y agresión de la que fui víctima Yo me siento violada, herida, maltratada, humillada, vejada, todo por una guardia nacional Dos funcionarios de ellos mismos que me patearon hasta que quisieron Música Unas cosas que por Dios, en qué momento yo hablé, yo lo único que pedí fue que te pasa Carabobo y de muchas otras regiones, está en la calle Música